Caso contrario será su esclavo el resto de su vida. Los terrícolas llegan al planeta Namek al mismo tiempo que Vegeta y estuvieron a punto de pegar la vuelta, pero cerca del serarín llegó a Tanabe donde estaba el soldado Kiwi, un rival de Vegeta. Kiwi sale detrás de Vegeta y la ataca. El nivel de poder de Kiwi era semejante al de Vegeta antes de llegar a la Tierra, alrededor de 18.000 unidades de poder, estando en la parte media-baja del rango soldado de clase alta. Pero Vegeta es ahora mucho más fuerte debido a las luchas que ha tenido en la Tierra, y otros planetas. Y detrás aquí hubo en un momento. El nivel de poder de Vegeta actualmente sería de alrededor de 24.000 unidades de poder. Gohan y Krillin ven pasar a Freezer y los suyos por delante de su cueva. Krillin se queda paralizado nada más sentir el terrible poder que desprende de Freezer. Deciden seguirlo sin emitir energía para que no los detecten. Entonces llegan a un poblado en el que igualmente Freezer empieza a matar a sus habitantes para que les den las esferas del dragón. Los Namekusein guerreros tienen un poder que rondan entre los 500 y 2000.